Horóscopo de Piscis para hoy, 10 de julio. Las prisas no son buenas consejeras, en especial si Piscis tiene que tomar algunas decisiones importantes en el trabajo, que afecten las expectativas profesionales de Piscis para este año, será un día clave para progresar en su economía. Distanciarse de aquellas personas tóxicas que solo frenan su crecimiento personal, permitirá a los nacidos, bajo este signo del Zodíaco, entablar hoy nuevas relaciones de amistad que aporten energía positiva. Será una época de altibajos emocionales que afectará la relación de Piscis si no mantiene mayor comunicación. Si está soltero, y deja los miedos sentimentales a un lado, hoy los astros presagian para Piscis una gran oportunidad para conquistar a esa persona que le ha devuelto la ilusión en el amor. Piscis sentirá cierta debilidad en su organismo, un poco de descanso y buena alimentación fortalecerá su salud. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.